Si estamos juntitos andando calma, mi vida con mi calma, que nada se falta Si estamos juntitos bailando A los oyes, por el telado, cierra la pantalla Abre las medallas, por el caribe No puse insula, no puse que te vea No puse nunca tuya, por el telado, cierra la pantalla A tu telado, cierra la pantalla Abre, abre, abre